Justamente por el tema de la coyuntura de cuarentena, los bebés fueron lo que más nos demandó tiempo. De hecho, ahora el 60% de nuestra facturación, te lo digo, son fórmulas infantiles. Cuéntame, ¿en qué se enfocan mayormente? Porque siempre que uno saca un e-commerce o una tienda o lo que sea, uno le da más importancia a algo. ¿Qué pones en las perchas principales, en las cabeceras de góndola, por decirlo de alguna manera? Bueno, en nuestro portal siempre está destacado por igual todas las secciones, pero tenemos una predisposición especial por el cuidado de bebés y por el cuidado personal. Y también los alimentos de mascotas o fórmulas infantiles. Nosotros tenemos en cuatro horas disponibles en horarios hábiles, fórmulas infantiles, pañales o alimentos de mascotas, porque eso es la prioridad. Eso, si me preguntas más que, digamos, el fin de ventas, sino es nuestro objetivo de servir puntualmente a las personas que necesitan estos productos, porque son de consumo inmediato y obviamente los necesitas lo más pronto posible. Entonces, de cierta forma damos más prioridad a eso, ¿no? A los bebés, a las mascotas, a los gatitos, que ahora nosotros le decimos michisbebés. Ahora, nosotros queremos nuestras mascotas como si fueran nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero siento este compartir de las mascotas, que son más que nuestras mascotas. En realidad ya las sentimos parte de la familia. Compañía, ¿no? Compañía. Correcto. Son parte de tu vida, no hay duda. Claro. Ahora, ¿qué es lo que más acogida ha tenido, Liz? Pues, porque en el e-commerce, en este momento, tú sabes qué es lo que manda, ¿no? Big Center, ¿qué ha tenido más acogida? Porque cuando uno lanza un negocio, después va descubriendo qué es lo que realmente, tú tienes una idea, pero luego tú te vas como enfocando en lo que realmente quiere la gente, porque a veces son sorpresas. Es correcto. Y muy bueno que hayas tocado ese tema, porque nosotros al inicio dijimos, bueno, nos vamos a centrar en tres categorías. Jardinería, veterinaria y cuidado personal. No existía bebés. Entonces, justamente por el tema de la coyuntura de cuarentena, los bebés fueron los que más nos demandó tiempo. De hecho, ahora el 60% de nuestra facturación, te lo digo, son fórmulas infantiles. Entonces, todo el año pasado se vendió más fórmulas infantiles, no sé si puedo decir marca, pero, bueno, nuestra casa comercial trabajamos mucho con Nutricia, por ejemplo, la marca Nutrilong. Hemos trabajado directamente con ellos y nos ha ido muy bien. Y sí, fórmulas infantiles, bebés, es lo que más se mueve y, como te digo, el valor agregado de los nutricionistas y también visitadores médicos que tenemos en la plataforma ha sido espectacular y nos ha ido muy bien. Ya. ¿Y por qué tú crees que se movió tanto la categoría bebés? Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, hay dos cosas. Tengo mis dos hipótesis. La primera, los hijos de la pandemia. No sé, a lo mejor la cuarentena. ¿Qué te puedo decir? Yo no soy quien para juzgar a los clientes, ¿no? Y la segunda es que también tú estás acostumbrado a que cuides a tu hijo, ¿no? Entonces, no te expones, no quieres salir, tienes que cuidar a los niños. A veces también hay temas de teletrabajo. Muchas personas siguen en teletrabajo y no tienen el tiempo, pues, obviamente, para ir a buscar una fórmula infantil o un pañal. Y más que nada, en tema precio, nosotros estamos aterrizando un precio mayorista en esta fórmula, que es una de las más caras, por decir, de la categoría. Y, bueno, eso también nos ayuda un poco, también para ayudar al consumidor final. Claro, claro. ¿PixCenter dónde se lo encuentra? Bueno, se lo encuentra en la web, visitas www.pixcenter.com, P-I-K. Y, bueno, ahí puedes ver todo nuestro portafolio de productos, puedes también comprar por WhatsApp. Inclusive, hay un chat de WhatsApp que te responde en tiempo, digamos, en tiempo aire, en el mismo momento. Y, pues, puedes comprar también por esa vía. Puedes también por redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Arroba.pixcenter.com Ok, perfecto. ¿Qué diferencia, cuál es la fortaleza que ustedes tienen en relación a las otras marcas que también entregan, pues, productos a domicilio o a empresas, ¿no? Bueno, te diría tres diferenciadores. El primero es que nunca paramos. Gracias a la alianza que te había comentado con Ecoquímica, así, digamos, que nos encuarentenen otra vez, que espero que no pase. No. No vamos a parar. No vamos a parar. Y, de hecho, ya lo demostramos. Nosotros no nacimos en la pandemia. Nosotros nacimos en diciembre del 2019. Cuando pasó este tema de la cuarentena, nosotros nos apalancamos Ecoquímica y no paramos. Todos los deliveries tradicionales o los convencionales pararon y nosotros no. Es más, nosotros tenemos cobertura donde los deliveries nacionales o tradicionales no cubren. De hecho, nosotros entregamos en zonas, por ejemplo, en zonas sur de Guayaquil, en Valles, en Quito, en Manaví, en Durán, San Borondón, donde por lo general no tienes cobertura de las marcas que ahora priman en las aplicaciones, ¿no? Y, bueno, en el segundo diferenciador, pues, el tema precio. Al tener estas alianzas, no vas a encontrar un precio de distribuidor ni siquiera en un supermercado. Y tercero, pues, también el valor agregado que te comentaba, que te den asistencia técnica, no solamente en la plataforma, sino en un agrónomo que te conteste gracias al respaldo Ecoquímica, que te conteste un veterinario también gracias, por ejemplo, a Purina. Purina nos da el respaldo en tema alimenticio, en tema de cuidado de bebés, Nutricia nos da ese soporte. Entonces, es muy complicado que tú lo encuentres en otra aplicación. Claro, porque ustedes también tienen muchos aliados, ¿no? Muchos aliados, claro, para donde están focalizados. Ahora, ¿en cuánto tiempo se entrega el producto? Bueno, tú llamas a Pick Center y necesitas productos de bebé, cuidado personal, pues, para tus animalitos. ¿En cuánto tiempo, más o menos, se tiene que entregar el producto? ¿Tienen horarios programados? Correcto, tenemos entregas en cuatro horas. Si tú pides de ocho de la mañana hasta siete de la noche, entregamos en cuatro horas. También trabajamos los sábados. Los domingos no cubrimos, pero si nos piden en provincias, por ejemplo, fuera de Guayas y Pichincha, entregamos máximo 24 horas. Ok, o sea, se mueven rápidamente. ¿Y la cantidad de productos importa? O sea, ¿se puede venir en un carro, o un camión, o una moto, si pides muchos productos? Exacto, ahí es lo buenísimo, porque muchos deliveries te dicen lo que entra en una motito, o en la cajuela de una motito, nosotros no. Así pides cuatro kilos de comida, ocho kilos de comida, es indiferente. Y lo mejor de todo es que el envío es gratis. Ah, ya, eso te iba a preguntar. El envío es gratis. Ya, totalmente gratis. Ok, perfecto. Ya para finalizar, mi querida Liz, cuéntame qué le dirías a tus usuarios en relación a PicCenter. Me gusta el nombre, arroba PicCenter. Es que es Pic, en un instante lo tienes, como un clic. Bueno, les dijera que estamos gustosos de poderlos atender. Para nosotros es primordial, lo que para ustedes también es importante. Sus bebés, sus mascotas, sus plantas. Así que PicCenter los va a entender mejor que nadie. Y bueno, estamos disponibles 24-7 para darles toda la ayuda y colaboración del mundo. Y bueno, también ofrecerles nuestros productos al mejor precio. Liz, qué gusto verte de verdad, de todo corazón. Me encanta que tengas este emprendimiento. Que no es ningún emprendimiento, es una empresa que ya está súper conformada. O sea, emprendimiento cuando va de a poco. Ustedes salieron ya con todo, como tú dices, de 2019. Así que están bien estructurados, ¿no? Sí, nosotros, gracias a todo lo divino, digo yo, pues como te decía, nacimos de la pandemia. Respondemos a un directorio donde cada accionista, pues aporta también marcas reconocidas y obviamente el aval increíble de Ecoquímica. Ese es nuestro respaldo, nuestra mejor carta de presentación. Y bueno, aquí estoy en representación de ese directorio, ¿no? Y Ecoquímica de toda la vida, pues, ¿no? Imagínate, acá en Ecuador, obviamente. Así que ya saben, señores, Peak Center, para que ustedes tengan lo que necesitan a través de esta entrevista de Liz Orozco. Obviamente ustedes también lo van a saber y están en redes sociales y en página web. Liz Orozco, jefa de e-commerce. Me gusta eso. De Peak Center, estuvo con nosotros. Un abrazo, mi Liz. Un abrazo, mi Liz. Eso, reina. Ya regresamos con más. Estamos con el doctor Washington Alemán. Vamos a tocar el tema de cómo hay que ir a votar este domingo. ¿Tú cómo vas a ir, Liz, a votar? Cuéntame, ¿qué vas a utilizar? Con toda la predisposición del mundo, con mi visor y mi mascarilla y también yendo temprano. Yendo temprano, ok. Claro, para que no se contamine el ambiente. Uno no sabe. Mira, pluma y alcohol. Pero a mí me toca en la tarde, aunque no es sin posición, es referencial lo del último dígito de tu cédula. Ese es referencial, en verdad. Supuestamente con lo mío a mí me tocaría a las 3 de la tarde porque termino en 7. Pero no es que es una obligación. Así que pues Liz va a tomar la opción de ir temprano. El único problema de ir temprano es que si no hay nadie en la mesa, te quedan en la mesa. Muy bien, me estoy jugando ese riesgo. La verdad no lo había pensado. Un abrazo, mi Liz. Ok, vamos todos a votar. Gracias. 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 Gracias.